En alguna oscura ocasión de la vida política de Miguel Ángel Yunes, contrató a transvestis, pordioseros y delincuentes para que fueran a hacer un destrozo en un mitin de Contemoc Cárdenas. Hoy, personas desconocidas lanzaron huevos al presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, justo en el instante en el que el aspirante a la presidencia de México bajaba del escenario, un par de hombres le lanzaron tres huevos, sin embargo, ninguno de los tres dio en el blanco y de igual forma se desconoce quiénes los arrojaron. Dos de los blanquillos dieron en dos reporteros y el tercero cayó en el suelo. Muy interesante, Andrés Manuel López Obrador suele andar por todo México y nunca pasan estas cosas. Yunes Linares lo acusa y lo insulta y le llama a Garto, lo confronta con un debate. Andrés Manuel López Obrador lo ignora como a un perrito, le dice ratero y ese mismo día dos sujetos le lanzan tres huevos. Cada quien saque sus propias conclusiones. Entonces, lo bueno de todo esto es que demuestra el temor que le tienen a Andrés Manuel López Obrador y que tiene enemigos que son capaces de semejantes tonterías. RH Noticias. Gracias. 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 Gracias.